La canción La canción La canción Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentamiento Espera que termine mi canción Ya sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, 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 canta Palomita blanca Que hasta mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, 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 canta Canta, canta, canta Canta, 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 canta